es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con los cinco mejores me del meta actual vale pero antes de seguiros deciros que hago coach privado de clases del lol para aquella gente que esté en un elo está bajando divisiones quiere aprender a jugar mejor con cualquier campeón o quiera mejorar su micro game y su macro game vale algo lo que falla muchísima gente para ello en la descripción tenéis mis grupos de whatsapp y discórum instagram vale me contactáis por ahí ya está también tenéis en la descripción mi link de tweets y mi link de gvest vale que os aconsejo 100% que le echéis un vistazo a esas gominolas porque me hacen mucha la pena y para más y más dilación vamos a darle vamos con los cinco mejores me del meta actual vale comencemos por ar y personaje que en fase líneas no digamos que la pasaba lo pasa bastante bien por el hecho de que puede llegar a pokear y no es complicado formar con ella vale además de que pusea bastante bien para ser una p y lo bueno que tiene es que sus básicos vale a lo mejor no son la hostia pero tienen bastante rango entonces eso le facilita mucho la hitter minions para muchos campeones mid como puede ser por ejemplo fizz que tiene que acercarse al enemigo entonces puede llegar a ser bastante más pokeado en cambio ari no ari mantiene las distancias puede llegar a pokear incluso con ello y farmear bien lo único es que a lo mejor se os va algún que otro la hit en cuanto al tema de sus habilidades lo más importante es el tema del pokeo por parte de acu y demás el tema del enamoramiento de la e que es de las mejores habilidades vale como des con el corazón luego se encomen todo el burst de una por eso se suele jugar con la runa de electrocutar por el hecho de que una vez pillas al enemigo toma raya con la boca y es como si ya de por sí ella bustea pues le ayuda a bustear más sin hostia la alarma sorry sin más vale así que he dicho esto en cuanto al tema de los objetos el juez suele jugar con escacha eterna por el hecho de que si está hecha para bustear y con un corazón te enamora y va hacia ti el enemigo entonces es mucho más fácil no fallar escacha eterna es un cono que congela vale y en ese cono si es en el centro estuneas al enemigo entonces pues bueno es bastante fácil evidentemente si ya le has dado con el corazón y viene hacia ti y le tiras luego leas la escacha eterna y toma quietecito te quedas te doy de hostias y no fallo nada así que y luego que tiene mucha movilidad con el tema de las herres como segundo campeón talon 100% talon escalado bastísimo antes se está jugando muchísimo en jungla y por eso empecé a desaparecer un poco de mid porque se jugaba tanto jungla que la gente es que le dio muy fuerte lo nerfaron en jungla y evidentemente talon mid siempre está roto y ahora pues vuelve a estar en el top es un personaje con muchísima movilidad vale lo bueno es que tienes que en línea así que es verdad que es cuerpo a cuerpo pero tiene lo w tampoco es que gaste mucho mucho maná y es muy fácil poquear y a la vez farmear con él entonces no está del todo mal sí que es verdad que puedes llegar a ser poqueado si te atacó un enemigo a distancia no es como ari por ejemplo en ese sentido pero lo bueno que tiene es que la movilidad de talon es increíble para hacerlo antes o sea sé si estás en mí para ir tanto va a ayudar o a bode y demás es increíble por el tema del parkour es la hostia vale saltáis muros saltáis muros y llegas donde tienes que llegar en cero coma luego con la r se hace invisible corre bastante más termina tiene un salto del de la q tiene bastante cc con el tema de ralentizado en son muchas cosas a tener en cuenta vale es el asesino perfecto para dentro te reviento y me piro y hasta luego incluso puede llegar a diviar line torres en cuanto al tema de runes eso el juro con electrocutar o con conquistador electrocutar cuando cuando quieras bustear si el enemigo si las peleas no van a durar mucho pues entonces va a ser entrar pum mato a uno y me piro pum entro otra vez mato a otro y me piro y así para eso es el busteo y para eso es el electrocutar le ayuda a bustear si el equipo enemigo es squishy guay si el equipo enemigo es tanque es mejor la runa de conquistador por el simple hecho de que las peleas se van a alargar más y si se alargan más pues más acumulaciones de conquistador y con ello más daño y luego te curas entonces digamos que depende de de si el equipo enemigo aguanta mucho es muy tanqueo si no aguanta nada y tal aún así se juega se suele jugar más con electrocutar y en cuanto a los objetos para el merodeador y bebedor de sangre vale las garra porque lo mismo vale digamos que esto sigue un patrón parecido al de las runas con el con las garras es más para el tema del busteo dentro pro te reviento y me piro encima le da movilidad lo de la garra y tal además de más daño y esas mierdas y el bebedor de sangre es más para para empezar una teamfight no es en uno contra uno sino es más cuando más enemigos des con el activa del bebedor de sangre mejor por eso mismo digamos que uno está más enfocada en las teamfight en aguantar en contra tanques y demás si el otro está enfocado más a ver voy te reviento y te quito más de vida en cero coma así que de nuevo depende también de la circunstancia tercer campeón diana 100% diana es un personaje que yo que sé no está rota está en otro universo vale tanto jungla está bastante bien y como en mí está muy muy bien vale es un personaje que ahora mismo lo está rompiendo es un ap esa mele pero aún así con la q te puede pokear farmea súper bien tiene el tema de cada equis básicos de la pasiva toma opción que te doy encima en área tiene bastante velocidad de ataque para ser un personaje ap para romper torres es la hostia pusear porque es increíble en muchos sentidos y luego tiene mucha movilidad con el tema de la e y luego la buena r vale no a teamfade puedes hacer engage perfectamente aún siendo un personaje mid ap vale porque además de que la cabrona para quitar tanto aguanta lo suyo una buena r para un ese metes a todos en un circuito toma opción de la luna solar o como coño se ame y te cagas te cagas porque te mete una opción bastísima entonces para hacer engage para comenzar teamfights es bastante bastante buena en cuanto al tema de en cuanto al tema de las runas es sólo a jugar o con que yo con el conquistador ya sabéis que el conquistador como os dije para peleas que se alarguen vas acumulando vas haciendo más daño y con el máximo acumulaciones te curas evidentemente diana así que es de gusteo y si el equipo es muy 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 squishy no aguanta mucho y tal pues bueno pero aún así conquistar siempre le renta porque diana es un personaje que no es asesino cien por cien no es dentro de reviento y me tengo que ir no ellas entran te revienta y se mantiene se puede quedar por eso mismo vale o sea si en una teamfade no es como cacix o tal que entras tal y te tienes que ir no entras y te pones a ardeo o sea sigues tirando luego habilidades tal te mantiene bastante como os he dicho aguanta bastante pues al mismo cinturón hex como ítem vale es cien por cien el mítico que se pilla con ella siempre vale activas el hex salen unos misiles haces más daño encima te da un desliz si eso se lo sumas a todas las habilidades que tiene más el tema de los saltitos y tal pues al final es complicado que se te escape un personaje con diana y encima metes un burst muy muy bestia y en una teamfight de lo mismo vale si haces un engage en una teamfight y pillas a todos los enemigos de una pues con el cinturón hex los misiles se dispersan y para y da a todos así que es algo de tener muy en cuenta ya no sólo es el daño contra uno sino el daño en área por así decirlo cuarto campeón veigar está rotísimo además veigar ahora mismo en bots se está jugando bastante como apc en plan como el típico en bot pero en vez de una dc pues una una p y veigar suele ser la clave suele ser el que más win rate tiene ahora mismo en el meta actual con qué runes se lo juega en mí depredador y electrocutar por una parte el depredador vale pensad que con el depredador tú la activas la runa vale que está las botas una vez ya tiene las botas te sale como una activa en las propias botas tú le das a las botitas y corre que flipas corre que flipa hacia un enemigo vale una vez tiene x tiempo y tal y luego terminas haciendo un poco más de daño y eso pero es por el acelerón que le da ese acelerón es muy 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 heavy con el tema del stun que tiene porque porque tiene uno de los mejores cc del juego que es la carcelita es muy fácil meter a alguien en la cárcel y es complicado que se salga de ella vale porque son muros entonces es difícil fallar la vida así que es verdad que si se comen en el la pared del muro pues mejor porque se stunea pero bueno si no lo hace no pasa nada porque ahí está les dejas dentro y entonces es mucho más fácil bustearle si no la team fight como metas a varios en el cosito ese es mucho más fácil para tu equipo dar a ese enemigo porque digamos que le limitas mucho le limitas el espacio entonces dice vale no puedo quitar aquí como me gustaría o etcétera entonces ahí es aprovechar luego también se juega con el de electrocutar siempre y cuando quieras bustear vale si es de rollo te stuneo y te tiro w qr pum ya toma por culo más un rayito pues te elimino pero es que en si veigar no lo necesita por eso se juega suele jugar más con depredador ya sólo con la r revientas y si ya le metes el combo de w qr ya es como venga tú hasta luego y encima la q se va cargando así que más daño y luego en cuanto al ítem escarcha eterna lo mismo vale con hito de hielo si esto unidas con la e es mucho más fácil meter escarcha es cara escarcha eterna o hago al revés vale si metes la escarcha y luego metes el stun más fácil también por eso ya está pillado el enemigo está estuneado pues mete la cárcel justo justo encima que se coma el muro nada más salga a la cárcel y ya está así que tiene muchísimo potencial el campeón y como quinto y un campeón axan os he comentado una p de rango un asesino 100% una p amele que es de que es de gates un personaje ap que tiene rango y tal pero es más de acumulativo como veigar y ahora vamos con axan personaje que es a de esa distancia y es como bueno es un puto adc vale por así es que es así es un tirador pero en mid es flipante el daño que hace le ha nerfeado varias veces y tal y sigue estando muy roto vale tiene muchísima movilidad muchísimo daño mucho burst muchísimo pokeo y es muy fácil agitar con él y en mid puedes jugar agresivo casi contra cualquier campeón de siempre y cuando lo sepas usar bien pero tampoco es muy complicado utilizar vale es un personaje muy complejo y luego tiene el tema de la r vale que incluso huyendo puedes seguir dando de hostias es complicado que se escapen de axan es fácil escapar con axan por eso mismo en mid si estás atento al tema de los guardias minimap y donde está un enemigo y los ganqueos es complicado que te maten en cuanto a las runas se suele jugar con ataque intensificado vale por el hecho de que dejas vulnerable al enemigo y luego todas las hostias que le metes después flipas vale se nota muchísimo pero así es así es el personaje vale parece que no te empieza a dar te empieza a dar y realmente trate prrrr ya está y en cuanto al tema de items se juega con arco escudo inmortal ahora mismo se está jugando un poquito menos porque porque nerfearon en el arco escudo inmortal nerfearon el robo de vida y tal le dieron más vida base puede nerfear un poquillo el robo de vida y tal y eso se nota un poco sobre todo en early game por el centro vampírico por ejemplo pero vamos es un objeto perfecto para sustain mantenerte en línea y que no te guste te sale un escudito aguantas más evidentemente cuando veas un axan es que todo el mundo va por axan a reventarle entonces este que el escudito es el le salva la vida muchas veces o el viento huracanado que es otro mítico vale que es más para jugar agresivo viento huracanado lo activas de sliv misiles para automoción eso es para full daño si quieres ir con axan full daño porque veas que en línea vas bien y estás reventando y tal y te pillas el viento huracanado y flipan en cambio si ves que vas a necesitar sustain y tal pues arco escudo inmortal y por demás chicos hasta aquí el vídeo ha sido todo un placer ya sabéis como os dije al principio del vídeo hago coach privado de clases de lol para que haya gente que se pillan un elo está bajando divisiones que era mejor era con cualquier campeón vale o quiere aprender del micro game y del macro game para subir divisiones algo muy importante que tenéis que saber si o si para ello contactar conmigo descripción tenéis mi grupo de whatsapp mi disco rom instagram mismamente vale también la descripción tenéis mi canal de tweets y el link de g best vale con lo aconsejo al 100% son esas vainas que ves ahí detrás si queréis saber más pues darle al que al link que os dejo y por nada más chicos todo un placer y hasta el 7 que os dejo y hasta el 8 y ¡Suscríbete!